Xochitl Galvez andaba muy sácale punta y no aguantó vara en la entrevista que le hicieron y salió huyendo y prefirió terminar todo déjenme de grabar ahí les aviento su mentada entrevista y ya no quiero saber nada y así quiere la señora ser presidenta de México sin preparación, sin información y huyendo cada vez que la señora no sepa qué contestar, no hombre pues ahí nos encontrarían a los mexicanos así que vamos arrancando con la información, yo soy también Juncal Solano no olvides compartir este video, Juncal Vlogs y arrancamos con esta grandiosa información que se puso buenísimo y dice así Xochitl, qué gusto recibirte de nueva cuenta en la cabina de telereportaje, bienvenida Emanuel te la debía, viajé anoche porque te acuerdas que la vez pasada se atrasó el vuelo y ya no llegué a tiempo digo sí llegué, pero llegué un poco tarde contigo, estaba muy apenada y anoche viajé y pues me encanta estar aquí pues en contacto con todos los tabasqueños en un noticiero tan importante como el tuyo entonces encantada, encantada de estar aquí con el calorcito de Villanueva Ahora sí, la vez anterior no te tocó la intensidad del calor del trópico ahora sí lo vas a sentir este día Sí, vengo lista para sentir todo Las ocho de la mañana, cuarenta minutos ¿Cómo van estos cinco días de campaña Xochitl? La verdad de las cosas es que yo me siento muy contenta no me gusta que el tema sea la seguridad no hay de otra ¿Ese es el tema? Es el tema y cada que vengo a Tabasco está peor que antes yo te quiero decir que de las cosas que más me han impactado y mira que he hablado con gente he estado en Cajeme, he estado en Fresnillo, he estado en Tijuana, he estado en Ciudad Juárez en todos estos lugares estuve en Texcapilla donde los campesinos se defendieron de la delincuencia y murieron diez delincuentes y cuatro campesinos allá en el Estado de México he estado en Celaya de hecho pues arranqué en Irapuato que también es una zona que está azotada por la delincuencia y en ese sentido cuando vi el video de estos tres jóvenes saliendo del antro me impactó porque ¿sabes qué? me puse en los zapatos de que mi hijo suele ir pues como cualquier chavo a un antro, a un bar y la sangre fría con que este personaje mata a tres jóvenes solo te habla de que hay una impunidad brutal y una descomposición social también pero esa puede ser que exista ahí pero cuando sabes que te van a castigar cuando sabes que va a pasar algo grave si haces una cosa así y que te van a refundir en la cárcel al menos la piensas, por miedo una de las cosas polémicas que han dicho es que una cárcel de alta seguridad basta que las cárceles sean hoteles para los delincuentes porque ya no tienen miedo de ir a la cárcel porque desde ahí controlan, desde ahí delinquen desde ahí extorsionan entonces se acabó o sea, sí tenemos que tener una cárcel donde estos principales líderes que controlan los penales estén totalmente acotados no puedan tener teléfonos celulares no puedan seguir decomenzaron seis mil ayer en cárceles de la Ciudad de México es una cifra escalofriante pero bueno, también se sabe que desde las cárceles es la industria de la extorsión a todo lo que da exacto y eso se tiene que acabar entonces yo tengo que decirles que lo que pasa en Tabasco se va a acabar Emanuel primero porque Claudia representa la continuidad y lo ha dicho claramente la continuidad de los abrazos de los abrazos ella dice que abrazos a los jóvenes pero omite decir que ese sexenio han asesinado a 60 mil jóvenes y que la principal causa de muerte entre los 15 y los 24 años es el homicidio no podemos seguir permitiendo que este país siga en manos de la delincuencia ellos le cedieron el territorio a la delincuencia y aquí en Tabasco se lo están cediendo o despiertan los tabasqueños o despiertan o se va a convertir en un Zacatecas ayer Claudia fue a decir es que el gobernador de Guanajuato no se coordina con la federación y el de Tabasco y el de Zacatecas y el de Colima y el de Michoacán y la del Estado de México o sea todos esos gobiernos son de Morena el de Sonora y la delincuencia está apoderada de estos estados no es un tema de coordinación es un tema de cómo se ha querido abordar el tema de la inseguridad y lo primero que te quiero decir es que sí voy a actuar con toda la fuerza del Estado eso no implica la guerra de Calderón que de hecho es de los argumentos que la propia Claudia señala fíjate ayer habló del tema y se refirió a tu propuesta dice que devolver la oposición a la presidencia muy probablemente regresaría la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón lo anterior lo dijo Claudia Sheinbaum en un encuentro con medios de comunicación de León Guanajuato aquí el momento lo que se va a definir lo que se va a definir en 2 de junio son dos proyectos un proyecto que regresará al pasado el pasado de corrupción ya escuchamos que tiene que ver con mano dura con mega cárceles con guerra y nosotros lo que proponemos es construir la paz atendiendo las causas cree que con su oponente podría regresar la guerra en Inicio Calderón en su momento Inicio Calderón muy probable porque ellos son conservadores aunque se quieran disfrazar de otra cosa aunque se quieran disfrazar de otra cosa dice Claudia Xochitl yo le pregunto a Claudia ¿qué dice de las 180 mil personas asesinadas? ¿qué le dice a Fresnillo que la gente tiene que encerrarse a las 8 de la noche? el 96% de la gente tiene miedo de vivir en Fresnillo Fresnillo era un estado rico digo Zacatecas es un estado rico Fresnillo rico en plata era un un municipio próspero maravilloso ahí está Santo Niño de Atocha o sea y hoy es un municipio que vive en penumbras porque ellos decidieron aliarse con los delincuentes yo no soy la que va a saludar a la mamá del chapo yo no soy la mujer que va a darle concesión a los delincuentes yo voy a ser la presidenta más valiente que va a defender a los mexicanos como ahí va la estrategia primero si vamos a hacer lo que se tiene que haber hecho hace muchos años recuperar las policías municipales y estatales pero no solo es decir vamos a recuperar las policías estatales le voy a poner más de 120 mil millones de pesos del presupuesto para que un policía aquí en Villahermosa gane 20 mil pesos para que un policía aquí de Villahermosa esté certificado capacitado y a cambio de eso va a tener crédito de vivienda va a tener becas para que sus hijos estudien y vayan a la universidad va a tener un seguro de vida y va a tener seguridad social ese policía la propia familia le va a decir sabes que papá no hagas cosas porque estoy estudiando medicina estoy en tal universidad privada me están pagando la colegiatura y yo quiero ser médica ningún policía debe de estar fuera de la clase media y eso lo tenemos que decir claramente entonces no solo ahí está la clave porque la mayor parte de los delitos son del fuero común por ejemplo el homicidio de estos tres jóvenes es del fuero común como un antro te deja entrar a jóvenes armados y ahí va la pregunta para el secretario de seguridad pública de este estado qué desastre traen en Tabasco que la gente entre armada bueno es responsabilidad de la policía municipal de Villahermosa decirle al antedero no me dejes Villahermosa no tiene policía si no es la policía estatal la que opera bueno tendría que haber una policía municipal o sea la policía municipal es clave en la tensión temprana de los delitos ¿por qué los quitaron? porque se coludían con los delincuentes no en lugar de quitarlos había que certificarlos y fortalecerlos es el que te hace la sanción de justicia cívica es el que te previene el asalto es el que sabe lo que pasa en las colonias es el que sabe dónde están los delincuentes y es el que puede realmente darle les vamos a dar capacidad para que puedan hacer detenciones y poner a disposición obviamente queremos fortalecer la justicia cívica yo como jefa delegacional avancé mucho en justicia cívica no sé si te acuerdas del Periscope en la Miguel Hidalgo que se hizo famosísimo o sea la gente no puede sacar un perro sin traer su correa no podía tirar basura en la calle no podía estacionarse en noble fila o sea lo elemental civismo elemental eso le toca a la policía municipal y lo tenemos que hacer porque es el lugar de contacto y luego vamos con los estatales además el alcalde cuando tenga ese dinero cubierto de sus policías estatales certificadas capacitadas va a tener dinero para el alumbrado va a tener dinero para bachar va a tener dinero para reponer las banquetas porque le vamos a quitar ese gasto que hoy es muy oneroso para los municipios y no están dando los servicios policías estatales tecnología tecnología de punta cámaras de seguridad inteligencia artificial esto es un C4 C5 exacto para la policía estatal y policías bien capacitados duplicar el número de ministerios públicos duplicar el número de jueces en la ciudad de México había hace dos años 500 mil carpetas de investigación acumuladas o sea es imposible es imposible entonces no solo es la estrategia de firmeza Claudia solo quiere hablar de la cárcel que la gente si me lo pide la mega cárcel yo le pregunto a un papá que me esté escuchando qué haría o qué pediría para un delincuente que secuestró violó asesinó y tiró a una niña de 12 años somos papás o sea no quisiéramos y le pregunté a la señora me dijo verlo refundido en la cárcel y que nunca en su vida vuelva a salir eso es lo que me dijo la mamá y ayer estuve con la mamá de Montserrat del carnicero oeste del estado de México y pide lo mismo o sea y los delincuentes hoy saben que la posibilidad de que te atrapen es mínima al ejército lo vamos a sacar de entregar libros de texto de entregar vacunas hacer obras de hacer obras de bachar carreteras de cuidar parques en Mérida o sea por qué le das un parque al ejército dáselo al municipio este el ejército está distraído en muchísimas cosas que no le tocan al ejército lo vamos a concentrar en la seguridad nacional lo vamos a concentrar a recuperar el territorio y recuperar el territorio de los abalazos Claudia tiene Mar García Harfuch que es el viejo policía el de García Luna este es lo que ella no dice él sí trabajó con García Luna él estuvo en el gobierno de Felipe Calderón y lo tiene como su máximo mentor y se perfilaría en caso de que Claudia ganase como el secretario de seguridad claro y ese sí trabajó con Felipe Calderón entonces no es la guerra de Calderón ¿por qué te asocian con Calderón y su guerra? porque fue del PAN pero las cosas que no saben es que yo le renuncié a Calderón por ejemplo yo le renuncié al gobierno de Calderón cuando le bajaron el presupuesto a los pueblos indígenas y le presenté mi renuncia o sea no hay no tienes mayor relación con él no tengo mayor relación no influye no comenta no le consultas nada nada llego a Madrid a una reunión pública que tuve como cualquier ciudadano que vive en Europa le tengo respeto quiero mucho a Margarita Zavala a su esposa pero no es no es mi mentor yo no soy una mujer que los hombres manipulen como la candidata de enfrente con todo respeto porque ella sí sale a decir que va a continuar con la estrategia del presidente López Obrador a mí nadie me ha dicho vas a hacer esto esto yo analizo estudio entonces la vocación de las Fuerzas Armadas la vamos a recuperar le vamos a dar dignidad a las Fuerzas Armadas hoy los soldados están agotados están cansados pasan poco tiempo con sus familias los traen de un lado para otro no acaban de pacificar un lugar cuando ya los están mandando a Zacatecas y ahora vete a Tabasco aquí se supone que hay 2.500 elementos del ejército porque no ha mejorado la seguridad qué está pasando porque no son policías porque los soldados no son policías tú necesitas policías que te investiguen quiénes son los delincuentes que los ubiques que los pongan al Ministerio Público y obviamente vamos a fortalecer la Guardia Nacional pero con condiciones con capacitación con certificación como verdaderos policías con un mando civil el mando tiene que ser civil lo que se dijo desde el principio vamos a desmilitarizar el país y eso Claudia no se atreve a decirlo porque Claudia va a seguir militarizando al país no es la facultad de los militares de tener migrantes no es la facultad de los militares estar resolviendo temas de obra pública claro que hay militares que seguramente tienen contratazos ya lo vimos con el Tren Maya y los amigos de Almica aquí que tan exitosos han sido varios empresarios tabasqueños con la corrupción por cierto en su momento hablaremos de eso pero tenemos que trabajar los tres órdenes de gobierno vamos por justicia necesitamos quitar un montón de delitos que distraen a la justicia una persona que roba una caja de pan no puede ir a la cárcel a esa persona la tenemos que llevar a la justicia cívica yo soy responsable de la reforma constitucional en materia de justicia cívica creo en la justicia cívica y tenemos que fortalecerla obviamente vamos a duplicar el número de ministerios públicos la guardia nacional va a ser guardia porque si va a investigar y si va a cuidar y si va a ser nacional a pasarla de 150 mil a 300 mil elementos el uso de tecnología para mí es clave la inteligencia artificial obviamente lo de la prisión es simplemente mandar a los peores delincuentes ahí con reglas muy estrictas o sea se nos escapó el chapo de la prisión bueno ahí está familia deja en los comentarios que opinas no hay forma no hay manera de verdad se los digo en serio esto ya está definido por el pueblo de México hoy el pueblo pone hoy el pueblo quita y hoy el pueblo manda así que no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima adiós chau